Edición México celebró ayer 20 años de moda, arte, cultura y tradición, con un evento en la capital al que asistieron muchas celebridades, luciendo lo mejor de la cultura del país azteca. Allí pudimos hablar con Suria Vega, quien hace unos meses se convirtió en madre por segunda vez, y ella y su esposo Alberto Guerra han tomado una importante decisión. Ya cerramos la fábrica, chavos. Ya le toca, ¿no? Ya le toca, después de un parto ya le toca a él hacerse algo. Pero una que no piensa en cerrar la fábrica es Ariadne Díaz, quien nos reveló que está planeando un posible seco por la alfombra también desfiló Dulce María, quien está a unas semanas de casarse, y lo que más lamenta es que sus excompañeros de RBD no puedan acompañarla en esta fecha tan especial. Y creo que no van a poder ir. Porque todos tienen trabajo. Por supuesto que no podía faltar la guapísima Esmeralda Pimentel, quien así se defendió de los medios que han cuestionado su sexualidad, luego de unas declaraciones que dio, donde afirmó que nunca tuvo un referente que la ayudara a identificarse sexualmente. A mí no me gustan las etiquetas, creo que hacen muchísimo daño, yo soy una persona libre, y pues eso es todo. Nos dio la libertad, en el respeto, en el amor, y eso es lo que intento compartir. Por allí también llegó Ana Brenda, amiga de Julián Gil, quien prefirió no opinar mucho del lío legal que enfrenta el actor con su expareja, Marjorie de Sousa. Él sabe que cuenta con mi apoyo incondicional, que yo sé que como amigo, como compañero de trabajo, como padre, no hay más que cosas bonitas que decir de él. ¿Saludarías ahorita a Marjorie? Claro, por supuesto, me cae muy bien, no tiene nada que ver. Yo creo que los problemas de pareja son problemas de pareja. Y hablando de Marjorie de Sousa, la venezolana fue una de las más perseguidas por los medios, luego de que Julián le mostrara a suelta a la sopa, un recibo por la pensión alimenticia que pagó en febrero pasado para su hijo Matías. Y nos dijera que hasta ahora le ha dado más de 184 mil dólares a Marjorie, cifra que ella desmiente categóricamente. No es cierto, es completamente falso. Me imagino que lo que envió fue los últimos ingresos que tuvo de Televisa. Obviamente se acumulan y pues mostró una cantidad que es lo que recibe por lo que le pagan, por su mensualidad. Son cuatro meses, algo así. Pero no, creo que es junio, julio, agosto y adelante no se ha pagado. Y ya no voy a volar más. Le mando un beso enorme, le doy las gracias. Todavía no tengo. Ay, imagínate. Marjorie también aclaró que a pesar de que el juez autorizó que emitan un pasaporte para su hijo, aún no se lo dan. Todavía no lo tengo, así que tengo que esperar porque es un proceso larguísimo. No, no tengo el pasaporte todavía. Por la vida y obra de José José, la voz de su supuesto hijo biológico, Manuel José, ha atraído a cientos de personas que le han ovacionado al verlo durante sus presentaciones en México.